Esto lleva así días. No puedo creer que todos creyeran su estúpida mentira. Tal vez si lo ignoro por unos días me dejarán. La gente olvida rápido. En la noche cuando duermes, Malcom viene a espiar. Ten cuidado y pon un gran candado, Malcom te verá encuerado. ¿Qué haces? ¿Dónde escuchaste eso? En la escuela, uno, dos, tres, cuatro, Malcom nos pierdes de un árbol, cinco, seis.